Bueno, este año ha sido realmente excelente, estamos viviendo en tiempos difíciles y a nuestro presidente le tocó uno de los peores momentos que gracias a Dios ha sabido manejar. Yo sé que con la ayuda de Dios el próximo año será mejor, pero tenemos un presidente entregado, un presidente de buen corazón que ha sabido llevar la mejor causa y llevar por la mejor rienda de nuestro país. Juntan, ganamos una legisladora pero perdimos una excelente artista, te retira totalmente del arte ya. Bueno, yo estoy un poquito viejita, siempre estar el arte se lleva en la sangre, el arte no se deja detrás, pero mi rol y mi defensa ahora mismo es por mi municipio de Santo Domingo Norte, estoy para defender y trabajar por el municipio y también el arte está dentro de mí, pero ahora mi mejor arte es Santo Domingo Norte. Diferentes resoluciones y proyectos hemos visto que ha presentado, ese puente próximo al puente Francisco J. Peinado, ¿cómo lo está motivando y qué posibilidades tiene de desarrollar este proyecto de obras públicas? Bueno, está aprobado, gracias al señor, el puente paralelo ya del Jacinto J. Peinado es uno de los primeros que se aprobó y estamos esperando en el presupuesto del año que viene que el señor presidente lo incluya, porque gracias a Dios está aprobado, como también la UAS, que tanto han helado por nuestros municipios, fue aprobado. Gracias a Dios, con la iniciativa de Betty Jerónimo, Santo Domingo Norte tiene aprobado el puente y la extensión de la UAS. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.